Los contenidos que nosotros hemos propuesto para este tipo de curso van a rondar, sobre todo lo que tiene que ver con el espacio del trabajo como un espacio que realmente permite la socialización y recuperar la dignidad del ser humano, pero también implica un espacio delicado donde se producen muchas situaciones que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces la idea es también poder mostrar lo que tiene que ver con las situaciones de violencia dentro de lo que puede llegar a ser todo lo que es el móvil, el hostigamiento psicológico, el acoso sexual y después también empezar a pensar en, o sea, además de todo lo que pueda tener que ver con lo conceptual, experiencias y situaciones anecdóticas que nos sirven también como para considerar lo que nos pasa a todos los trabajadores y trabajadoras en la cotidianidad de cada día para poder pensar también en estrategias de prevención y en estrategias de resolución, entre las cuales traemos la apuesta de la mediación que a pesar de que no es una institución que surge para trabajar en situaciones de violencia, termina siendo una herramienta que quizás pueda adecuarse a través de ciertas metodologías que no signifique juntar a partes que están en un desequilibrio de poder que impediría tener las mismas posibilidades, pero que bueno, con algunas modalidades diferentes nos permitiría también trabajar la situación de violencia. No, sí, se trata un poco de pensarse dentro del espacio laboral como para poder mejorar también todo lo que significa estas posibilidades de crecimiento que tenemos como seres humanos en estos contextos. Y de acuerdo a lo que ustedes analizan y observan, ¿se han incrementado estas situaciones de violencia laboral en los últimos tiempos? Me parece que la historia de la violencia en cualquiera de los contextos en los cuales las personas nos manejamos aparece como más visible. Las estadísticas a veces nos indican que habría como aumentos, pero quizás las posibilidades de denunciar más porque la gente está alcanzando, sobre todo por ejemplo lo que habla de violencia contra las mujeres, está alcanzando la posibilidad de reconocerla porque la gente está más informada, porque la violencia contra las mujeres aparece ya en la agenda pública, porque hay todo un movimiento social que también permite pensarse a las mujeres en esta condición a veces de subordinadas y demás. Entonces es posible que sí, la sociedad entera está más violenta y el contexto laboral también lo representa y lo refleja. Pero bueno, creo que también tiene mucho más que ver con esto, que el nivel de información que tenemos nos permite develar que esto que antes era natural, hoy día puede llegar a ser trabajado y puede mejorarse.